Yo soy el mismo llanero de sombrero y alpargata que no le temía la noche camino ni a la distancia pa' cruzar los ríos crecidos soy igualito una lancha y soy como los riachuelos que lo que encuentran lo arrastran y a las tres de la mañana ya está sentado en la manga porque antes de amanecer tempranito se levanta me gusta montar un caballo porque eso sí me idolatra echarle lazo a un novillo por la costa de una mata metido dentro un corral a mí me sobra la casa porque yo desde pequeño aprendí a ordeñar una vaca por eso soy un llanero lo digo sin alabanza hombre de cobija y soga de sombrero y alpargata porque me digan meguero pues yo no nací en cuantos días caracas yo me crié fue en la sabana vendiendo leche en camasa comiendo arroz con frijol, berenjena y la batata y el pisillo de chiguiro y una exquisita sustancia y es por eso que cantando tengo demasiado garganta y me sobra la gallardía pa' cantarla al pie de un arpa porque él ya no me enseñó a cantar sin arrogancia también me siento orgulloso de haber nacido en Sarasa de aquel valiente guerrero general Pedro Sarasa hombre que no tuvo miedo pa' defender a mi patria montando un brioso caballo luciendo temible lanza el llanero guariqueño no lo corre en amenazas tampoco le tiene miedo para cruzar una mata con la noche bien oscura visita una muchacha y lo que me